Atención, ¿te vienes conmigo a Japón? No, no es un déjà vu, volvemos a Japón. Este agosto era la primera vez que viajaba con Conexión Japón, con este maravilloso grupo de personas a las que he hecho muchísimo de menos y fue una fantasía y un sueño hecho realidad. Así que repetimos de nuevo con Conexión Japón. Vamos a un viaje del 25 de marzo al 7 de abril de 2024 para disfrutar de manga y anime de los 90, que seguramente conoceréis y también disfrutaremos del Japón más tradicional. Sus templos, sus museos, sus leyendas, sus mitos. Os dije que fue una de las mejores experiencias de mi vida y encima ahora vamos a repetir y vamos a repetir en la época de los cerezos en flor. Algo que va a estar además incluido en el viaje, vamos, de calle porque lo vamos a disfrutar muchísimo. La gastronomía, los japoneses, su manera de ser, movernos en metro. O sea, de verdad, la experiencia es increíble. Tengo ganas de repetirla y tengo ganas de que vengáis conmigo y hagamos un grupo del copón porque nos lo vamos a pasar genial. Si os gusta Japón, queréis conocer la cultura japonesa, es la hora. Es el momento. Aprovechad y venid con Conexión Japón y conmigo esta primavera de nuevo al país del sol naciente.